Productos que van a mejorar tus puntos negros, Dermopure Oil Control, Norma Derm de Vigy, Yaluron Filler por Minimizer, Efacler Duo. No te olvides, empieza con un gel de limpieza que te ayuda a seborregular, suma alguno de los productos que te sugerí y después el protector solar. Si tenés estos elementos, yo tengo estas espatulitas romas que te van a ayudar a la remoción de los puntos negros de manera suave, pero siempre utilizando productos seborreguladores que disminuyan la queratina y te ayuden a la eliminación de estos puntos negros. ¿Qué les pareció? A ver este video, ¡ay! Ponerte cera cuando tenés acné, no te la creo, te levantás y te lastimas todos los granitos. En ese caso tendrían que tratar el acné o en todo caso usar perfilador, ¿sí? Porque si no se van a erosionar toda la piel y se va a quedar una herida abierta que se puede sobreinfectar. Bueno, recortamos la barba, ¿ok? Me gustan esas cejas, me gustan las cejas tupidas, ¿a ustedes cómo les gustan? Y esperando el momento en el que tratemos, a ver, comenzamos con el skin care. ¡Ay! Yo sabía, sabía, lo sabía que iba a pasar esto, porque es como que no se aguantan explotar los granitos pasquis. Tratamiento específico, si tienen pus, tienen que usar antibióticos. Medicación. Lo que estuvimos charlando es glindamicina peroxidovenzo y obviamente siempre bajo supervisión médica. Recuerden que las mascarillas son para ser aplicadas cuando la piel está indemne. Eso quiere decir que no tienen que haber heridas, porque en las heridas la piel se contamina. Es por esto que es mejor aplicar cremas y después la mascarilla. Bueno. Hidratación de labios. Faltaría una hidratación en el rostro, en todo caso si la mascarilla es astringente. Bien la espatulita, me encantó. La mía la tengo extraviada porque el bebito me la perdió, no sé por dónde. Así que bueno, un momento trágico. Adiós. El aloe vera tiene estos otros grandes usos. Aprende a usarlo y encontrarás un tesoro. 1. El aloe vera engrosa las cejas. El aloe vera tiene aloína que puede ser tóxica para tu piel. 2. El aloe vera se convierte en una mascarilla hidratante. Es por esto que no es seguro utilizar productos que sean caseros. Y si lo dejo en remojo en agua, Páquis, díganme, ¿de dónde salió esa idea de que dejando en remojo la aloeína se puede separar? Díganme porque es un mito que se creó alrededor de esta planta. No está escrito en ningún libro. ¿Quién te dice que la aloe vera realmente se va a poder extraer si vos te lo pones en agua 10 horas, 20 horas? Eso no es cierto. No pongas en riesgo tu piel. Utiliza productos específicos. Si tienen extracto de aloe vera está bien, pero si no, no es buena idea. Utilicen geles con extracto, ¿sí? O cremas hidratantes. Si no lo has aprendido, deberías coleccionarlo. Cerca de lujo, ¿no? ¿Quieres ver algo para no estar toqueteando el bálsamo y que no se te esté contaminando con el dedo boca, dedo boca? Fíjate esto. Lo necesito. Usos que le podemos dar a la vaselina. Hidratación de labios, hidratación de párpados, hidratación de codos, hidratación de tobillos. Pero nunca en esta zona porque es sumamente comedogénica. O sea, te van a salir más filamentos sebáceos y más puntos negros. No le apliques en esa zona. Limpiadores y ácidos alicinos. A ver, pieles con agnesis son mixtas, grasas, normales. Los parches son para lesiones muy localizadas. Si tienen varias conviene utilizar cremas con medicación. Y el maquillaje es mejor que sea toque seco, oil free, no comedogénico. Hay muchísimas opciones porque si no, después de utilizar eso, les pueden salir más granitos. A ver, ¿qué es color moul? No existe color moul. Pasquis, yo les dejé un video, ¿se acuerdan? Que bueno, tenía un poquito de ruido. Les pido disculpas, ya lo voy a volver a grabar. Pero les explicaba que no se puede volver a un color que uno no tiene. Si vos te bronceaste mucho, lo que debes hacer es dejar de tomar sol y usar mucho protector solar y crema humectante. Pero no se puede aclarar más la piel de lo que ya naciste, digamos. Si no, ya sería sacar todo tu pigmento, como por ejemplo en algunos pacientes con vitíligo. Pero eso no se usa, digamos, acepto que tengas alguna enfermedad de la piel. Las cosas caseras se pueden contaminar. Ustedes ya lo saben porque no tienen conservantes y pueden crecer gérmenes que pueden inflamar, irritar e infectar tu piel. Así que no es buena idea. Además, estas cosas caseras, siempre les digo que no sabemos la concentración que tienen del activo. En este caso, el arroz tiene un activo que se llama inositol. El inositol es utilizado como anti-edad, como anti-inflamatorio, estimulante de crecimiento del cabello. Pero siempre en extractos de laboratorio, porque en esta mezcla no sabemos cuánto inositol hay. No sabemos cuánto arroz es necesario. Y si hay 0,001 miligramos de inositol, estás haciendo todo este desperdicio para ponerte en la piel, algo que no te va a terminar sirviendo. Entonces, por eso es que siempre les digo, no tiene eficacia comprobada y no tiene conservantes, cosas que ponen en peligro tu piel. El árbol de té, si te lo pones en la cara, es sumamente comedogénico, o sea, que va a favorecer a que te salgan grano. No es buena idea, Paki. A ver esta rutina de skin care. Bueno, parece que alguien no tiene ganas de hacerse hoy el skin care. Muy bien. Hay que lavarse el pelo todos los días si tu cuero cabelludo es graso. Limpian el rostro. Mejor con algodón, no con toalletas o en pads reutilizables, sino... Y ahora va a ser... Una mascarilla parecería, recuerden limpiar el rostro previamente. Ok. Y mientras tanto se toma algo para que pase el tiempo. Perfecto. Ya probaron esas bebidas. Retira el excedente. Si es hidratante, no hace falta enjuagar. Si es cebo, reguladora o prelacnela, tienen que sacar agua termal, hidratación de labios. Ok, no se olviden de limpiar el dosificador. Y Ador, a ver esta rutina, alcohol al 75. Ay, no, paz. Y ya saben que cuando tienen granos, tienen que tratarlo con cremas. No deben dejar heridas abiertas. Así que apretar el granito con una aguja para sacar el pus y que eso no se resuelva, no es una buena idea. Deben utilizar tratamiento con retinoides, peroxido de benzodilo, clindamicina, según si tienen granitos con pus o no necesariamente. ¿Por qué no recomiendo pinchar los granitos? Porque dejan heridas abiertas y eso se puede sobre infectar. Siempre tienen que consultar con un profesional. Esta pinzita sí es muy buena para los filamentos sebáceos porque ayuda a la remoción. Y más si ustedes tienen una rutina de skin care adecuada. Sí, con un tratamiento que sea como por ejemplo con ácido salicílico, con ácido glicólico, que les va a ayudar a cego regular y además utilizando protector solar. Muy buenas esas espatulitas y me gustan porque son suaves, no irritan la piel. Y recuerden que los dermocosméticos van sobre la piel sana. O sea que si ustedes tienen lesiones, no deberían ponerse productos porque se pueden irritar e inclusive sobre infectar. Mascarilla hidratante. A ver, creo que no había visto esta rutina. Un mousse para peinar. Bueno, esperamos hasta el final. Veamos. Ay, me encanta eso porque te hace un volumen espectacular. Bueno, si tenés entradas podés darle tratamiento. Y si no, a veces simplemente es el pelo que te crece de esa manera. Habría que evaluarlo. Bueno, ay, me encantan esas uñas. Perfilador, muy bien. Recuerden, nunca en seco. Despacito se da cada bife. ¿Será que se tiene bronca? Creme hidratante y maquillaje. Muy bien. Recuerden utilizar maquillaje. Ese que mostró Fit Me es un maquillaje para pieles acnéicas. Si no, también está el Fit Mask que tiene ácido salicílico. Igual hay otras opciones de Vigil, de la Roche. Tienen muchas marcas, siempre busquen libres de aceites. O si no, directamente si es de día, usen Protector Solar con color que muchos de ellos les dan tratamiento a su acné. ¿Qué color le gustan los labios? A mí me gustan cuando se los pintan rojos. Hermosa. ¡Ay, felicitaciones!